Hola, buenas noches a todos. Para mí es un gusto no solamente saludarles, sino presentarme porque le comentaba esta tarde a José que quería presentarme un poquito porque había mucha gente que acá no me conocía. Y me gustaría ser abogado fiscal, pero no lo soy. Soy administradora. Mis especializaciones son en comercio marítimo internacional y comercio exterior y aduanas y tengo un doctorado en ciencias de la gerencia. A ver, yo quiero comenzar, la otra parte por la que quiero comenzar es contándoles que uno de los problemas más importantes que yo veo para las Américas y para todo el continente o los continentes es el problema de la representatividad en nuestras instituciones. Creo que ninguno de nosotros está representado en los embajadores que tenemos actualmente en ninguno de los países del mundo. Mucho menos en la Organización de Naciones Unidas, mucho menos en la Organización de Estados Americanos. Lo que voy a decir no necesariamente le va a gustar a todo el mundo y creo que, bueno, creo que no le va a gustar a mucha gente. Pero lo que quiero decir, porque es hora de nuestros tiempos, de romper los esquemas tradicionales y modernizarlos, ir hacia la posmodernidad, no solamente en la letra de los estudios de las academias, sino ir ya concretando a través de nosotros, que somos pioneros de la oposición en otros países, ir instalando cosas que al menos suenen a la gente para que en algún momento podamos estar representados, tanto la oposición como aquellas personas que no son demócratas o no respetan los derechos humanos, pues estén representadas a través de sus regímenes o sus presidentes. Fíjense que la integración latinoamericana en este momento es un bello revoltillo, un menú de cualquier buen restaurante. Ustedes pueden ir al Mercosur, si ustedes quieren puede pasar a la UNASUR, o pueden ir a la Comunidad Andina de Naciones. También podrían pertenecer al ASPAN, el Área de Comercio de Prosperidad para la América del Norte, o podrían ir al ALCA, al ALBA. Es decir, hay una desorganización total de las Américas y hay un cóctel que nosotros definitivamente tendríamos que remediar. Incluso hay foros de ASI y de PPCHE, no sé si los han escuchado, el embajador de Estados Unidos en la OEA lo mencionó estos días en un foro, los foros de asuntos sin importancia y de promoción personal de la perpetuación de Chávez. No sé si lo han escuchado. Bueno, pero hay un foro muy importante que lo mencionó mi amigo Alexis y que es muy importante para la historia de las Américas y para la historia futura de las Américas, que es el ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas. Para poder hablar del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas, tengo que hablar del ALCA. El Área de Libre Comercio de las Américas fue una idea de Estados Unidos planteada en la primera cumbre de las Américas en el año 1994 por el presidente Bush. Ahí se planteaba un área de libre comercio. El libre comercio es el segundo estado de la integración, de una integración, digamos, histórica, de la integración de Estados Unidos o de la integración de Europa. Ese es el segundo paso de la integración que consta de cinco niveles. Entonces, lo que se planteaba, lo que planteaba Estados Unidos es que los 34 países, porque somos 35, somos 34 países, incluyendo los países más, los países del Caribe, más Cuba. Pero Cuba la tenía aislada, ¿no? Es decir, que proponían que 34 países de los 35 que formaban los tres continentes, es decir, las Américas, estuviéramos integrados en un área de libre comercio. Y planteaban nueve capítulos. Estos capítulos eran todos relacionados al comercio y al mercado. Acceso a mercados, agricultura, servicios, inversiones, subsidios, antidumping, medidas compensatorias. Este tipo de cosas que solamente era, regulaba el tema del área de comercio y de las aduanas, ¿no? Pero no había, o había poco, de la inclusión de la sociedad civil organizada. Por ejemplo, ustedes podrían, si visitan la página web delalca.com, ustedes pueden ver que la sociedad civil solamente podía intervenir mandando cartas, que no se sabe qué día podían ser elegidas si ni siquiera se iban a hacer tomadas en cuenta aquellas sugerencias que la sociedad civil organizada tuviera para el área de libre comercio de las Américas. Por otro lado, nosotros lo que veíamos como carencia era la propuesta de una creación de instituciones supranacionales que ayudaran a controlar y organizar todas esas cositas tanto comerciales como sociales que se estaban empezando a sembrar en las Américas. Entonces, no íbamos a tener instituciones que fuesen los controladores de todas las Américas, de todas las decisiones que tomaran los ministros de comercio, de los ministros de comercio representantes solamente de la parte que había elegido a ese presidente, digamos así. Y la idea era también formar un comité de armonización de convenio. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros países tenía convenios con otras naciones, pero intrarregionalmente se iba a hacer un convenio general para las 34 naciones y no iba a incluir la armonización con los acuerdos externos. Es decir, si yo, Venezuela, tenía un acuerdo con Europa, pues yo tenía que arreglarme con Europa para poder moldear ese acuerdo que yo tenía con Europa con el del ALCA. Entonces, estábamos de acuerdo en que se armonizara, hubiera una mesa de negociación en que se armonizaran todos los acuerdos con los externos. Además, no había incluido ninguno de los sectores sociales o políticos. Es decir, los ministros de comercio, como les conté, de las naciones, de cada uno de esos presidentes que habían sido elegidos por esa área de la población, pues iban a estar representados en ese comité general del ALBA, una secretaría que se formó en la Organización de Estados Americanos. Pero la parte de la oposición, por ejemplo, no, no íbamos a estar representados en esas mesas de trabajo. Así que, ¿quién nos representa a nosotros en la oposición? Por lo tanto, tampoco incluía el futuro político, económico ni social de las Américas a través de una constitución. Y nosotros queríamos que nuestros países tuvieran una constitución para poder unirnos y tener reglas democráticas y valores a los que ir todos unidos. Y que pudiéramos respetar, por supuesto. Y queríamos incluir a Cuba, es decir, que fueran las 35 naciones que eran todas las Américas, porque si nosotros teníamos una constitución, una constitución con valores democráticos, seguramente las decisiones que iba a tener que tomar Cuba iban a tener que ser democráticas. Y de esa manera, solucionar el tema del autocracia, del régimen que estaba sucediendo, que sucede todavía en Cuba. Ese era el planteamiento de nosotros. ¿Qué pasa? En el año 2001 hay una cumbre en Venezuela, en la isla de Margarita, donde vienen todos los países del Caribe. Y nosotros ya habíamos estudiado, un africano, un brasilero y mi persona, ya habíamos estudiado el tema, esto que les había comentado ya, después del ALCA. Del ALCA tenía que haber algo más, porque el ALCA estaba incompleto, necesitaba ser completado, necesitaba incluir a todo lo demás. Y en ese momento el ALCA era excluyente, pues se nos ocurrió para ese momento la imagen de Bolívar. Era realmente una imagen bonita, histórica, de un libertador. Para mí, a mí se me cayó. Yo sé que a muchos, además, a muchos venezolanos se nos cayó la imagen de Bolívar completamente. Yo soy una de las que se me cayó la imagen de Bolívar. Pero para ese momento era una alternativa, una alternativa al ALCA, no excluyente e incluyente, porque queríamos que incluyera Canadá y Estados Unidos. Y además, bolivariana, porque pensábamos en esos valores de ese momento de Bolívar. Ya no. Bueno, entonces, presentamos esa propuesta, así como se les dice, con el ALCA, con los países, con los 35 países, bien bonito. Además, fuimos a la Organización de Estados Americanos y presentamos una constitución, una constitución que fue puesta a un lado, porque en ese momento, al presidir Venezuela, y el embajador ser opositor a nosotros, no le dio cabida. ¿Cómo se llama? Lo puso a un lado. Y adicionalmente a esto, de la constitución, él estaba presentando una carta que se llama Carta Social de las Américas, que además es un insulto a las instituciones venezolanas y latinas que participamos allí, porque la verdad es que quisieron usarnos. Nosotros íbamos a las reuniones a las que nos convocaba el Ministerio de Relaciones Exteriores y en esas reuniones, pues nosotros les decíamos, miren, necesitamos que cambien un párrafo X de ese documento. Y ellos nos decían, bueno, tenemos que ir a la consultoría jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y someterlo a consideración. Y realmente cuando ese documento, Carta Social de las Américas, sale al público, que lo presentan ante la Organización de Estados Americanos, pues no tenía nada que ver con lo que las organizaciones de la sociedad civil que habíamos sido convocadas en ese momento para discutir ese documento, decía. Así que nada que ver. Nosotros no aprobamos, al menos las organizaciones que estábamos allí representadas, pues no apoyábamos de ninguna manera esa Carta Social de las Américas. Para nosotros es un ridículo y ahí se debería estar discutiendo una constitución y ponernos serios de una vez. Hoy en día, ¿qué es el ALBA? Bueno, es un TLC PPP. Chávez dice que es un TLC para los pueblos y yo digo que es un TLC para promoción de la perpetuación política de él. Es un tratado de libre comercio sin restricciones de ningún tipo, sin restricciones incluso de tránsito de personas. Si ustedes leen un poquito del documento del ALBA original que se firmó el 14 de diciembre del año 2004 en Cuba, el documento original es entre Cuba y Venezuela y si ustedes leen ese documento van a poder percatarse lo que les estoy diciendo. No solamente tienes libre comercio absoluto, rompen todas las barreras arancelares, es decir, ningún, este, todos los productos que pasan de una zona a otra no pagan ningún precio adicional, digamos, ¿no? Por la transportación o por llegar allá y proteger algunos de los productos nacionales. No. Son libres de barreras, pero también es libre de tránsito de personas. Así que los cubanos pueden ir a Venezuela y quizás ser cedulados los cubanos, nicaragüenses, ecuatorianos, bolivianos, pueden ir a Venezuela, cedularse, pertenecer a nuestra DIEX y luego votar. Y para nosotros ese es un peligro grandísimo porque va a llegar un punto en que las elecciones no son como hasta ahora, yo las considero deformadas y que ellos las arreglan, sino que va a llegar a llegar a un punto en que tanta gente de tantos países que va al nuestro a votar o al revés del nuestro hacia Argentina, hacia Bolivia, hacia Nicaragua a votar por las personas que les son indicadas, pero no por su propio, por su propia voluntad ni por querer ir, sino porque los mandan y además echan un paseíto en avión y me pasó un avión en Argentina. ¿Verdad? Echan un paseíto, les pagan y son gente muy inocente, de verdad, son gente de los pueblos que los agarran y le dicen los montan en un avión y van y ustedes lo único que tienen que hacer es votar y les pago tres días 50 dólares por día, eso fue lo que me dijeron y bueno, van a pasear y no se preocupen por nada, pero eso sí, votan. Entonces, eso es lo que está pasando dentro del área que yo le llamo la zona ALBA porque está muy lejos de ser un modelo de integración, mucho menos de llegar a llamarse una zona de libre comercio, eso está, pero lejos, lejos, lejos. Para mí, claro, los países que lo conforman son Nicaragua, Dominica, Honduras, que denunció, todos sabemos el problema político de Honduras, aunque mi intuición me dice que con el regreso de Celaya probablemente luego vaya a firmar la reentrada de Honduras al ALBA, Ecuador, San Vincent y las Granadinas y Antigua y Barbuda, pero tenemos países observadores aliados y va a depender de la reunión en la que se trate que esa gente convoque, porque ellos son como los cuasimodos de la integración, todo deforme, sí, es en serio, todo deforme y todo lo arreglan y lo amoldan de una manera muy fea, de una manera muy fea y muy contraria a los valores democráticos, a los derechos humanos y una violación todo el tiempo con presos políticos, esa es la corrupción, entonces es una zona, una zonita así como hacen el ELN y la FARC, que tienen una zona de dominio, eso es lo que yo considero que es lo que tienen ellos ahora, muy lejos de lo que es un modelo de integración. Quiero ver puntos importantes aquí, bueno, por supuesto es un absurdo, es un absurdo el desbalance total de la zona ALBA en este momento como les conté esos países pero por ejemplo ellos invitan a las reuniones a Irán, Bielorrusia o China o dependiendo de lo que les interese invitan a otros países como observadores como ha sido los casos de Argentina, como ha sido el caso de Argentina en el caso muy particular de los países ALBA también en el convenio inicial al que todos se adhieren se habló de un precio del petróleo no inferior a los 27 dólares es decir que no sé en cuánto están valorando en este momento el barril de petróleo en la zona ALBA pero debe estar alrededor de eso cuando el mercado está en un precio muy superior no digo que sea negativo pero digo que porque si yo estuviera en alguno de esos países me encantaría pero es negativo por la manera en que usan la zona para corromper y para hacer el desvalido de nosotros las personas que bueno que lo habitábamos ya yo no no puedo estar allá porque obviamente me van a matar es lógico de hecho todas las personas que nos oponemos a ese régimen por supuesto nos sacan aquí en esta sala no voy a decir quién es pero hay una persona que ha sido atentada de muerte también varias veces escapó de Venezuela hace pocos días y porque sabía muchos secretos a nivel del Ministerio de Energía él es experto en hidrocarburos y energía y minas y escapó de Venezuela la otra persona que también se encuentra en esta sala tampoco voy a decir quién es su nombre porque para protegerlos también escapó de Venezuela porque él formó parte del convenio obligado por sus estudios de doctorado en el tema de satélites él fue obligado a pertenecer al convenio Irán Brasil Venezuela y hoy en día pues es un perseguidor amenazado de muerte por supuesto bueno creo que esto con las instituciones del ALBA lo que nosotros pensábamos era hacer en vez de un banco del sur como lo que está ahorita funcionando era un banco en donde cada uno de nosotros pudiera ir a cualquier país de Latinoamérica y sacar dinero o meter dinero esa era nuestra idea del banco del ALBA hoy en día el banco del ALBA es un banco de cinco gobiernos o seis gobiernos y lo utilizan como un mecanismo de corrupción se crearon empresas llamadas empresas megaempresas megaempresas transnacionales y bueno eso ¿qué les puedo explicar? son empresas hoy en día cuyas bases están construidas en la corrupción ustedes ven que todo lo que está en la zona ALBA es importado nosotros ya prácticamente no producimos nada las expropiaciones están a la orden del día no hay respeto al empresariado todas esas bases que nosotros habíamos construido para hacer una integración bonita con instituciones se han encargado de destruirlas y han convertido eso en una zona de desgaste para nuestros países yo vuelvo a proponer al ALCA aunque no sé si Estados Unidos y Canadá quieran volver a hacer ese sacrificio y ojalá que pudiéramos volver a un ALCA un área de libre comercio empezar aunque sea por allí y volver a construir una América Latina donde todos seamos incluidos que nuestros embajadores podamos ver un representante de verdad por ejemplo yo no puedo ir a la organización de Estados Americanos y sentirme incluida con por ejemplo Roy Chardenton yo no tengo nada que hablar con esa persona yo tendría que hablar con otra persona llámese no sé Patricia Poleo de pronto o llámese José Colina pero una persona que yo sé que va a entender qué quiero yo para las Américas porque es una persona de mente democrática una persona que respeta los derechos humanos esa persona que está ahí no respeta los derechos humanos de mi país y por ejemplo en el caso de Cuba me encantaría que no solamente la organización de Estados Americanos hubiera un embajador propuesto como observador para entrar de nuevo en la organización de Estados Americanos me gustaría que por ejemplo Pedro Corzo o alguno de ustedes representante de verdad de la oposición es decir de los valores de los derechos humanos de la democracia pudiera estar sentado en la organización de Estados Americanos y poder hablar de verdad ante los países y ser representante mío que yo sienta que yo como sociedad como ser humano estoy puedo tener una voz ante el concierto de naciones bueno eso es todo de verdad gracias aplausos 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 aplausos